Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema Atención porque en Mema hay nueva actualización, bonita y beneficiosa Hay que recolectar oro, hay que pulirlo y hay que beneficiarse parece con dragones o con decoraciones Eso habrá que estudiarlo ahora dentro de un momento, porque parece súper interesante A ver cómo va el tema, aparece un uno ahí abajo Estatuas Gronkelson de oro, estatua de susurrante, estatua de nether mortífero Estatua de pesadilla monstruosa y estatua de terror terrible, todas cuestan 30 de oro Lo que pasa que unas dan pescado más beneficio y otras más madera Coloca estatua en Mema para aumentar la eficacia al recolectar de todos los dragones de tipo muerte susurrante De tipo nether mortífero, de tipo Gronkel, de tipo pesadilla monstruosa o de tipo terror terrible Bueno, pues voy a ver qué pasa si intento colocar una Me dice que la requisito de mejora tengo de 0.30 Bueno, vamos a ver, voy a probar Intercambia ámbar crudo por ámbar refinado, no es oro Es ámbar En el barco de Ered pone intercambiar 1000 de ámbar crudo Para que en 4 horas me dé un ámbar pulido Libera dragones, busca con dragones legendarios o participa en eventos Vale Bueno, lo interesante es que te da 25 ámbar crudo Por cada búsqueda de muerte verde A ver cuántos da Son 8 horas Voy a buscar otra vez muerte verde A ver cuánto da por la nueva búsqueda de ala eternata Bien 25, pero si este dura más Habría que dar 30 por lo menos Que son 12 horas los que ala eterno está buscando Como legendario Y falta bestia y bestia Me temo que van a ser ¿Cuándo deberían de ser 50? Bueno, ya lo mejorarán Espero algún día Porque desde bestia tardan 18 horas En encontrar ese ámbar Por lo tanto Si cada 1000 te dan 1 Te evita lo que hay que hacer Bueno, pero estas cosas son Para que nos divirtamos más Tengo 75 ámbar crudo Ya sabes que liberando dragones De esos que te tocan repetidos Será mucho mejor Los requisitos de la mejora Es tener el salón de hidrofiel Al nivel 5 Espero que te guste esta actualización Que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando, investigando y disfrutando De dragones el resurgencio en tema Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!